Mi novia se disgustó con paz ¿Por qué? No más porque le pedí que me enseñara esa cosa La cosa que trae ahí Yo le dije por favor mi amor Conmigo no seas así Será que si tú me enseñas Yo voy a ser muy feliz No seas mal pensado Que no hay nada malo No es lo que tú piensas Es solo un regalo No seas mal pensado Que no hay nada malo No es lo que tú piensas Es solo un regalo A ver, a que no adivinas qué es Mi cumpleaños Por favor mi amor Conmigo no seas así Que no hay nada malo No es lo que tú piensas Es solo un regalo No seas mal pensado Que no hay nada malo No es lo que tú piensas